¡Ellos somos la Tropicana Sonora! ¡La Tropicana Sonora! ¡En la Tropicana! ¡Túrbices, Santillane, Jaime Reque y Saúl Laramón! ¡Ellos somos la Tropicana! ¡En los Acordes! ¡Mobre Romero y Manuel Hernández! ¡Ellos somos la Tropicana Sonora! ¡En los Ritmos! ¡Marge Ruevo! ¡Besame Romero! ¡Y Alecidio Romero! ¡Alecidio Romero! ¡Ellos somos la Tropicana Sonora! ¡En las Voces! ¡Gabuel Torre! ¡El Paño del Torre! ¡Queda con ustedes! ¡Queda con ustedes! ¡Queda con ustedes! ¡La Tropicana Sonora! ¡La Tropicana Sonora! ¡La Tropicana Sonora! ¡La Tropicana Sonora! ¡Pero que vengan!! ¡Gente! ¡Y arriba las mujeres! ¡Vamos a la vieja! ¡Vamos a la vieja! ¡Vengan a la Tropicana Sonora! ¡Y arriba las ejerritas! y arriba el salto de una a poner unas perrototas para no decir otra cosa que lo pica es un enemigo que va caminando es un enemigo que va caminando y cuando la gente va a mirar ya voy a dejar un caminante caminante, caminante, caminante caminante, caminante, caminante ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Música